B1 Oraciones Relativas Relativsets 1. Oraciones Fáciles 1. Oraciones Fáciles ¿Conoces a ese hombre sentado allí en la esquina? ¿Cenns tú a ese hombre que está ahí en la calle? Esta es la mujer que trabaja en el café todos los jueves. Esta es la mujer que trabaja en el café siempre en el café. Hoy me encuentro con el hombre que no me dijo nada sobre su esposa. Este es el escritor que ya ha escrito cinco libros. La foto muestra a mi familia que vive en Estados Unidos. Le gusta ir al cine que está en el centro de la ciudad. Vamos al parque que está cerca de nuestra casa. Tengo esta camiseta que uso casi todos los días desde hace cinco años. Estoy buscando un trabajo que me convenga bien. Este es el libro con las fotos de nuestras vacaciones que me diste. Este es el libro que me diste y que estoy leyendo ahora mismo. Ya he leído el libro que me recomiendas. Mi amigo tiene un audiolibro de su autor favorito que escucha todas las noches. La planta de mi escritorio, que ya está completamente seca, necesita ser regada. La planta en mi escritorio, que actualmente está llena de libros, necesita ser regada. La planta en mi escritorio, que ya está completamente seca, necesita ser regada. Mi amigo, a quien conozco desde que éramos jóvenes, es muy inteligente. El hombre cuya barba es tan larga, Ese es mi abuelo. El hombre cuya barba es tan larga, es mi abuelo. Le di la bolsa que encontré en el parque a mi madre. La bolsa que encontré en el parque a mi madre. La revista que me diste fue muy interesante. Compré mi coche, que ya está averiado hace dos años. Mis padres, que han estado casados por más de veinte años, ahora se han divorciado. Mi abuelo, que ya están casados por más de veinte años, han abandonado. Nuestro profesor, que a todos nos parece muy simpático, nos lleva de excursión. El novio de mi novia, que también juega al fútbol, tiene un gato. Su gato que le tiene miedo a los perros es tan lindo. Su madre, que también trabaja en mi escuela, ha comprado un coche nuevo. El coche que acaba de comprar es un BMW. Conozco a una mujer que puede hablar diez idiomas. Mi esposa, cuyo pasatiempo es montar a caballo, tiene su propio caballo. Mi hijo, cuyos juguetes favoritos son las muñecas, recibió un cochecito de muñecas para Navidad. Mis hijas, que disfrutan del voleibol, practican dos veces por semana. Mi perro, que tiene el pelaje muy desordenado, tiene que volver a ir a la peluquería canina. Mi conejo, cuyo pelaje es blanco, se llama Copo de nieve. La mujer, cuyo cabello es rojo, es mi tía. Este es el cartero que siempre trae los paquetes arriba. Estas son las personas en las que confío. El idioma que encuentro más bonito es el español. Ese es el guante que perdió el niño. Berlín es una ciudad que tiene un atractivo mágico. La Universidad Humboldt, que lleva el nombre de F. Humboldt, tiene buena reputación. Un buen ruido tiene la Universidad Humboldt, que lleva el nombre de F. Humboldt. La torre más alta es la torre de TV. Esta es la empresa cuyos productos son tan populares hoy en día. Esta es la empresa cuyos beneficios sustentan la Universidad. Estos son los políticos que eligieron los ciudadanos y cuya responsabilidad es ahora particularmente alta. ¿Cómo se llama la niña sentada junto a Juan? Este es mi perro, al que todo el mundo llama simplemente galleta. El hombre cuyo teléfono celular sonó, se sorprendió. Me gustó mucho mi diario, que lamentablemente perdí. Ayer estuve en el banco que fue asaltado. El hombre perdió el anillo que compró para su esposa. Mi papá me mostró el libro que le regaló su papá. Este es mi amigo que puede hablar alemán también. Esta es mi amiga que puede hablar alemán tan bien. Visitamos una iglesia que fue construida en el siglo XIV. Esta es la iglesia que se suponía presentaría la riqueza de la ciudad en ese momento. Esta es la iglesia que debía presentar la riqueza de la ciudad. Dos, con preposiciones. Dos, con preposiciones. La empresa para la que trabajo es todavía muy pequeña. La empresa para la que trabajo es todavía muy pequeña. La mujer con la que habló se llama Martina. Quiero jugar en un equipo donde hay un buen espíritu de equipo. La iglesia a la que vamos todos los domingos data de 1575. El hombre que conocí ayer se muere por volver a verme. Mi amigo cuyo auto yo conducía estaba preocupado. Tengo un novio hermoso con el que viajo desde hace un año. Mi amigo a quien le pedí prestado el auto estaba muy preocupado. Ayer por fin vi la película de la que tanto había oído hablar. Recomendaría el libro del que todo el mundo habla. Esta es la ciudad donde nos conocimos por primera vez. Esta es la ciudad en la que nos encontramos por primera vez. ¿Conoces a esta mujer con la que Clemens está hablando en este momento? Vivo al lado de un hotel donde te puedes alojar por 30 euros la noche. Hay mucho que me interesa. Lo que sucedió fue exactamente lo que nunca esperé. Mi novia me escribió lo que la hizo tan feliz. Escribí exactamente lo que dijo el profesor. Lo que estás esperando todo el tiempo sucederá pronto. Ya sabía todo lo que me dijiste. Ni siquiera puedo imaginar con qué debería soñar un millonario. No podía creer las cosas que me contaba. Las reglas gramaticales que tanto te molestan no son tan malas. Este es el tipo del que tanto hemos hablado. Lo que más espero es mi próximo viaje. Es el mismo tema del que trata mi película favorita. ¿Cómo se llama el restaurante al que fuimos ayer? Que esto haya pasado es lo que más me molesta. Si él lo hizo o no, no sé nada sobre esto. Eso es exactamente a lo que me refería. No puedo entender en qué estás pensando durante tanto tiempo. Que lo hagas es lo que importa. Que lo hagas es lo que importa. No fue la reacción que esperaba. No fue la reacción que esperaba. Este es el amigo con el que hablé ayer. El nivel en el que estoy ahora mismo es B1. Este es el salón donde tuvo lugar nuestra boda. Este es el jardín de infancia sobre el que leí en el periódico ayer. ¿Qué ciudad tiene una iglesia donde se encuentra la tumba del rey? ¿Sabes por quién harías cualquier cosa? Eres el hombre con el que siempre soñé. La universidad es famosa donde estudiaron muchos filósofos alemanes. El desarrollo de la empresa, que emplea al 50% de la población local, es particularmente importante. He tenido que ahorrar el dinero que uso para financiar tus estudios toda mi vida. No tengo idea en qué gasto el dinero. No tengo idea de dónde ha dado el dinero. ¿Has vuelto a visitar el pueblo en el que creciste? ¿Has visitado el pueblo en el que creciste? Vamos al parque donde los perros pueden correr libremente. Vamos al parque donde los perros pueden correr libremente. ¿Por qué me preguntas con quién estaba hablando? ¿Por qué me preguntas con quién estaba hablando? Simplemente no entiendo de qué está hablando. ¿Cómo se llama la ciudad más grande de Alemania, donde viven alrededor de 3 o 5 millones de personas? No sé qué consejo puedo darle para ayudarla. Esta es la herramienta con la que traté de abrir mi iPhone. ¿Dónde está el lugar donde creció tu madre? ¿Cómo se llama la fiesta folclórica más grande del mundo, donde se beben alrededor de 7 o 5 millones de litros de cerveza? Hay personas para las que no comer carne es normal. No sé a qué estamos esperando. ¡Vamos! No sé a qué estamos esperando. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!